Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muéverte otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás, para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres Señor. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos Dios. Acércate, ven, muévete, Señor Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete, Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino Se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino Se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino, oh gran Dios